Mereña de la Ribera Mereña de la Ribera Mereña de la Cascada desde el Mirador de Masoco y la grandiosidad del paisaje que percibe quien lo hace desde el Mirador de Pereña punto elegido en esta ocasión por las actividades al día para esta nueva publicación de los Caminos del Agua El acceso al Pozo de los Sumos desde Pereña de la Ribera está suficientemente señalizado y no requiere de demasiadas explicaciones en estos momentos se puede acceder en vehículo hasta sus inmediaciones aunque en momentos de gran afluencia de público el acceso en coche se restringe y queda limitado hasta un merendero situado a mitad del camino a unos 2 kilómetros del paraje La panorámica que desplende el río Urses en su vertiginosa caída en momentos de fuerte caudal hace que el visitante tenga la impresión de encontrarse en otro lugar quizá en algún otro punto del planeta donde la grandiosidad del paisaje convierta al hombre en el ser más diminuto de cuantos pisan la tierra No es difícil adivinar, una vez conocida la belleza del paraje que su nombre como Pozo de los Sumos debe su origen a la densa niebla que se crea en el vacío tras el fuerte impacto del torrente de agua en caída vertical buscando el cauce para llegar al duero Pero si el Pozo de los Sumos es el paraje más famoso y grandioso de las atribes Este no es el único que puede sorprender al luchicante en Pereña de la Ribera Es más, sus vecinos conceden al Pozo de Don el mismo lugar en sus corazones Y es que no le faltan razones para ello Pues este lugar está lleno de encantos Una cascada más humilde que la de Luzes pero llena de magia De hecho, una de las singularidades es la posibilidad de ver caer el agua del arroyo de los Tuernos desde el interior de la cascada Aunque esta opción es mejor realizarla en momentos de menos caudal que la actual Pues un torrente demasiado caudoso resta visibilidad hacia el exterior Su acceso tampoco requiere demasiada dificultad Salvo en sus últimos 400 metros Donde el desnivel del terreno lo salva un sendero de herradura En el casco urbano de Pereña se pueden observar varias señales que orientan al visitante en la dirección correcta El recorrido del camino, unos 3 kilómetros, puede realizarse en coche hasta 1,5 kilómetros del paraje Donde se encuentra una zona de aparcamiento En este tramo de a pie, el sendero sigue el curso del arroyo hasta el mismo Pozo de Don Paraje que es adivina cuando comienza a escucharse en el aire el eco que produce el golpeo del agua en su caída buscando el duoro De ahí su nombre Como en la mayoría de los pueblos de las Arribes El agua ha sido un elemento fundamental en la vida de los vecinos de Pereña Pues no en vano su término municipal está surtado por los ríos Duero y Ufes Además de varias riberas, arroyos y arregados Precisamente en una de esas riberas en la que separa los términos de Pereña y la Peña Se encuentra uno de los molinos harineros que cobró gran importancia en el pasado El molino del puente se ubica aguas arriba del puente de piedra situado en el antiguo camino de Pereña a la Peña Es propiedad de Felipe el Correo y ha sido restaurado recientemente Contribuyendo de este modo a la conservación del patrimonio arquitectónico y etnográfico de las Arribes Para llegar hasta él es necesario tomar la carretera con dirección a la Peña Y a unos 2,8 kilómetros tomar un camino a la derecha que nos lleva hasta el molino Tras recorrer dos kilómetros más por una pista de tierra Recorrer estos días los caminos del agua en Pereña de la Ribera será una experiencia de por vida Recorrer los caminos del agua en Pereña de la Ribera Recorrer los caminos del agua en Pereña de la Ribera